La suplantación de su identidad ha traído problemas a esta mujer que llegó hasta en las noticias a contar su caso y asegura que lo ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de recibir ayuda y solucionar esta situación. Bueno, hace una semana me llegaron un mensaje, un familiar me dijo, vea, me llegó un mensaje que sende una plata, y yo, ¿cuál plata? Si yo nunca he prestado plata, no me gusta tampoco un deber a ninguno. Bueno, ahí siguieron. Después me llamó otro, ay, ¿cómo se le ocurre dar mi número de referencia? Y yo, no, tampoco, yo no he dado nada, me robaron toda mi información y la verdad no sé qué hacer. Pues usé que yo sé que piendo plata por nombre mío, que lo sigo, no tiene para comer, me publica un montón de cosas, me han tratado de lo peor. Ya he ido para la fiscalía, ya mañana me toca poner la demanda ya porque es otro límite ya y la verdad se salió de las manos. La mujer asegura que ha recibido amenazas producto de esta suplantación en la que le han robado todos sus datos personales y sus contactos. Que me van a publicar, me van a coger todos los números y van a decir que yo soy una ladrona, que yo robo plata y yo en un momento. Cuenta bancaria, que más me han robado un poco de cosas, correo también, los números también personales míos también me han robado. Necesito apoyo, que ya me están llamando a tratarme de lo peor, el que me está viendo eso, póngalo, compártalo, que no sea ustedes, hoy por mí, mañana por ustedes. La ciudadana hace el llamado a las autoridades competentes para que atiendan su caso y a la comunidad en general a estar atentos ante este tipo de delitos.